Anabel Pantoja decidió no quedarse embarazada en el futuro. Congelaré mis óvulos. Anabel Pantoja no ha querido dejar para el final, en su esperadísima vuelta al DILAX, la gran noticia que cambiará su futuro 180 grados. La sobrina de Isabel Pantoja, muy segura de sí misma, y respondiendo de una en una las críticas de sus compañeros en estos seis meses fuera de Desálvame, ha confesado a Jorge Javier Vázquez el plan que ha trazado para cumplir su sueño de ser madre. Con un brillo especial en los ojos y su relación consolidada con Yulen Pereira, la prima de Kiko Rivera ha revelado que va a congelarse los óvulos. Su precipitada separación de Omar Sánchez, con quien se casaba hace un año, y todo lo que le ha ocurrido en todo este tiempo, han hecho recapacitar a Anabel Pantoja. Quiere vivir la experiencia de la maternidad tranquila, con los pasos bien meditados y lo que más claro tiene, ya sea con Yulen o sola. Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele, cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar, así de tajante se mostraba Anabel Pantoja en el anuncio de su vuelta a Viernes DILAX. Tras meses de ausencia televisiva, Anabel Pantoja se ha sentado en el plató para dar por fin respuesta a muchas preguntas que sus compañeros se han estado haciendo. La entrevista de Anabel ha tenido lugar en la azotea de Mediaset, y tanto Jorge Javier Vázquez como Anabel Pantoja se han fundido en un precioso abrazo que ha emocionado mucho a ambos. Sin embargo, Anabel Pantoja tenía un anuncio personal de lo más jugoso. Esto no lo sabe ni mi madre ni mis amigos. Se van a enterar por aquí, decía. Jorge Javier Vázquez le instaba a que dijese ya que era, y dejaba a todos con la boca abierta. He tomado una decisión y es porque una amiga me lo aconsejó y es porque bueno, voy a congelarme los óvulos y como no sé qué pasará pues lo quiero tener ahí y pueden surgir oportunidades en un futuro. Quiero tener esos óvulos sanos y bien. Ya sea con Julen o sola, aseguraba tras años manteniéndose firme sobre su deseo de no ser madre. Anabel Pantoja, Julen Pereira y la maternidad Anabel le ha dicho a Jorge Javier Vázquez que no se plantea tener un hijo con Julen, aunque están de maravilla. Yo tengo mucha suerte de estar con él, y no entiendo por qué todo el mundo me juzgó cuando me enamoré de Julen. Él entró en supervivientes por él mismo, y se le ha juzgado también un montón. No creo que fuese para juzgarnos como lo han hecho. Nos enamoramos y punto, y a Omar le está pasando lo mismo ahora en otro reality. No creo que fuese para juzgarnos como lo han hecho.